Hola, amigos y amigas, estudiantes de Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy inauguramos lista de reproducción en el canal. Se va a llamar vermouth, patatas y olivas. Muy bien, pues yo soy Reyes, soy Reyes, me llamo Reyes, me llamo Reyes, mi nombre es Reyes, ¿vale? Muchos de vosotros lo sabéis, pero para los que no lo sepan, yo soy Reyes. Reyes es un nombre curioso, porque es un nombre que pueden tener tanto hombres como mujeres. Sí, sí, es un nombre para hombres y mujeres, tiene esta peculiaridad. De hecho, hay más mujeres que se llaman Reyes que hombres. Cuando tengo una cita con alguien y no saben, no me han visto nunca, suelen creer que soy una mujer, Reyes. Lo cierto es que Reyes es un nombre masculino, hablamos de el rey o hablamos de los reyes, palabras masculinas, pero por alguna razón también hay mujeres que se llaman Reyes. Yo no soy el único Reyes, varón, hombre, mi padre se llama Reyes y mi hijo se llama Reyes, somos los tres Reyes, como los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Bueno, somos los Reyes, soy Reyes. Tengo cuarenta y un tacos, cuarenta y un años, cuarenta y un tacos, ni más ni menos, ya estoy en el Ecuador, ya, de una vida normal, ¿no? Sin contratiempos, vaya. Tengo cuarenta y un tacos, y ahora mismo hago cuarenta y dos añitos, o añazos, según se mire. Cuarenta y dos añitos haré el trece de mayo, estamos a cuatro de mayo, pues dentro de nueve días, dentro de nueve días, la semana que viene tendré, pues eso, cuarenta y dos años, cuarenta y dos tacos. De momento, de momento, no voy a echarme, no voy a ponerme años, porque tampoco, en fin, tampoco es conveniente. Tengo cuarenta y un años, tengo cuarenta y un años. Y vivo, vivo en Tarragona, vivo en Tarragona. Tarragona es una ciudad que está en Cataluña, en el sur, y está muy cerca del Mediterráneo. Tenemos mar, tenemos playa aquí al lado, lo cual es fantástico. Además, tiene una, un clima perfecto, Tarragona tiene un clima perfecto, ideal, vamos, no... Hay poco que objetar al clima de Tarragona. Es una ciudad con mucho encanto, es una ciudad bonita, es una ciudad pequeña para ser una ciudad, no es una gran ciudad, y es muy tranquila. Os aconsejo, en cualquier caso, si venís a España, a que la visitéis, porque merece la pena. Tarragona es muy bonita, es una ciudad que no es tan conocida como otras, pero es muy bonita y muy tranquila. Además, tiene muchas ruinas romanas. Tarragona es una ciudad en la que se instalaron los romanos, y en su momento, en aquella época, cuando llegaron los romanos, cuando conquistaron parte de la península o la península ibérica, pues era una ciudad importante, Tarragona. No obstante, dicho esto, yo soy de Elche, no nací en Tarragona, yo nací en Elche. Elche es una ciudad que está al sur de Alicante, de Valencia, muy cerca del mar también, una ciudad más grande que Tarragona, y el clima allí es muy bueno también. Hace más calor, quizás sea una ciudad más calurosa que Tarragona, pero el clima es muy bueno, es muy bueno. Soy profesor, profesor, profesor de inglés, trabajo en el colegio, en una escuela, soy profesor, especialista, de inglés. I speak English, my friends, I speak English. Y bueno, pues eso, trabajo como profesor, trabajo con niños, con niños que pueden tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años. Habitualmente esas son las edades con las que trabajo. Es un trabajo en el que nunca te aburres, es divertido, es estresante, pero desde luego nunca me aburro en mi trabajo, nunca. Es un trabajo que requiere mucha energía, ¿no? Venga, pues voy a hablaros de lo que hago, las cosas que hago en mi tiempo libre, cuando tengo tiempo libre, las cosas que me gusta hacer, lo que hago durante mi tiempo de ocio, mis pasatiempos, vaya, las cosas que me gustan. Como podéis ver, como podéis ver detrás de mí, me gusta leer, me gusta leer mucho, mucho, leo de todo. Fijaos, ¿qué tengo aquí? Pues mira, ficción, ¿no? Carlos Fuentes, un gran escritor mexicano, fantástico, lo recomiendo siempre, Carlos Fuentes, ficción, pero me gusta la historia, ¿veis? Libros de historia, eh, historia americana, historia contemporánea, pero historia también antigua, eh, eh, historia de la revolución de Inglaterra, eh, el periodo de Cromwell, eh, y de Carlos I de Inglaterra. Bueno, me gusta leer, me gusta leer mucho, leo de todo, leo de todo, historia, ficción, eh, investigación, eh, lingüística, me gusta leer, me gusta leer mucho, me encanta, me encanta, es que me encanta leer, de verdad. Y ahora con la pandemia que hemos tenido, en mi tiempo de baja también, pues, he leído mucho, he aprovechado para leer, lo cual es fantástico. Además de leer, me gusta, me mola, me mola, me mola el cine, me mola mucho, me encanta, me vuelve loco el cine. También quiero que mi hijo vaya al cine, y así que, de manera que, de vez en cuando vamos al cine, voy al cine con él, no vemos películas para mayores, obviamente, vemos cine infantil, animación, pero quiero que mi hijo también le guste, eh, y sienta amor por el cine, eh, le mole, le mole el cine, que de momento le mola, eh, al Reyes le mola, le mola mucho el cine, ¿no?, también tengo literatura sobre cine, ¿no?, por ejemplo, vamos a ver, la biografía de Orson Welles, que gran director, ¿no?, o el cine que habla, ¿vale?, bueno, me gusta el cine y como me mola, y como me gusta también la literatura, pues, ya sabéis que me mola el cine, me mola la literatura, pues podemos combinar el cine y la literatura también, pero me mola ir al cine, y me mola también ver pelis en casa, yo veo muchas pelis en casa, tengo Netflix, Amazon, Prime, Prime Video, tengo HBO, y veo pelis, y veo series, porque me molan, me molan mucho, y las veo, ¿no?, las veo en casa, con mi pareja, con María, con los niños, vemos pelis, y vemos series, porque nos mola esto, ¿no? Y bueno, pues hablando de cosas que nos gustan, una cosa relacionada también con la lectura, que me chifla, me chifla, eh, de verdad os lo digo, me chifla, me chifla, es o son los cómics, los tebeos, ¿vale?, los tebeos en español, eh, los cómics, me chiflan, me chiflan, me chiflan, de verdad os lo digo, eh, no exagero, me chiflan. Bueno, dos cómics de Taniguchi, el gourmet solitario, fantástico, y uno de mis autores preferidos, que es Neil Gaiman, ¿vale?, increíble, increíble, bueno, pues os lo recomiendo los dos autores, eh, Taniguchi y Neiman, y me chifla, me chiflan los cómics, eh. Aquí no sale, pero ahí arriba tengo cómics, ahí hay otra estantería con cómics, con tebeos, y es que me chiflan, la verdad. Siempre que tengo tiempo libre, ¿no?, todos los meses cae algún cómic también, algún tebeo, lo compro, porque me chiflan, no os lo estoy diciendo, me vuelven locos. Son bonitos, me gusta la ilustración, me gusta el dibujo, los colores, y además también hay literatura, ¿no?, el tebeo, el arte del tebeo, del cómic, es muy completo, es fantástico, fantástico, me chifla, eh. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que es así, me chifla, joder, me chiflan, me chiflan los cómics, los tebeos. Bueno, 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 pues ya está. Ahora me conocéis un poco mejor, los que seguís el canal, los que estudiáis conmigo, y los que, bueno, queréis aprender a hacer una presentación, esta es la manera, ¿no? Habéis visto cómo podemos decir soy reyes, soy, mi nombre es, me llamo reyes. Habéis aprendido también a decir vuestra edad, con el verbo tener, tener, el número. Y después he dicho una palabra coloquial muy interesante que es, tacos, tacos son años, en español. Vais, vais a dejar una muy buena impresión si en lugar de decir años decís tacos, ¿vale?, porque es un coloquialismo que utilizamos los nativos, a menudo, en España, en España, no sé, en otros lugares. Importante también, hemos visto estos tres verbos para hablar de cosas de nuestro tiempo libre, de nuestros pasatiempos, del ocio, gustar, molar y chiflar, ¿vale? También he dicho me encanta, encantar, mira, lo añadimos, es otro verbo que podéis utilizar, me gusta, es muy común para hablar de las cosas que hacemos y que disfrutamos haciendo. Me mola, un verbo más coloquial, me mola. Cuando hacemos nuestra presentación en un lugar, podemos ser informales, si el lugar nos deja, nos permite serlo, y utilizamos el verbo molar, si la situación lo permite. Y luego el verbo chiflar, que he utilizado, más coloquial, todavía chiflar, cuando algo te chifla es que te vuelve loco. Enfatizamos lo que nos gusta algo, me chifla, me chifla, me gusta mucho a mí, me chiflan los cómics, decía, ¿no? Gustar, molar y chiflar, ¿vale? Molar y chiflar, verbos coloquiales. Y encantar también sería otro verbo que enfatiza, es todavía más intenso que gustar, me encanta. Otro verbo que podemos utilizar. Y una recomendación que os hago, podéis extraer frases que he utilizado durante mi presentación y hacer vuestra presentación. Una cosita que podéis hacer aquí en comentarios, pues os presentáis, me habléis un poco de vosotros y así practicáis cómo hacer una presentación en español, si os parece. ¿Vale? Eso es todo, eso es todo, de momento, nos vemos el domingo. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero mucho, dadle al like, eso sí, claro, también, compartid, suscribíos y comentad. Nos vemos pronto. Esto son las patatas, me dan hipo, eh, vermú, patata y olivas. Madre mía, qué lista de reproducción, qué lista. Venga, nos vemos, chao. Ahora me como las olivas, que están mojaicas del vermú. Si venís a España, tenéis que pedir este combo. Vermú, patata y oliva. Vamos, chao. ¡Gracias!